Es un golpe muy fuerte, cuando normalmente se incautaba 40 toneladas de droga, estamos hablando de un 10% de lo incautado en dos años, eran apenas 2.300 millones de dólares del golpe a la economía de las mafias. Este golpe equivale a 23.000 millones de dólares. Aparte de lo incautado, es importante resaltar que las Fuerzas Armadas del Ecuador, en conjunto con las Fuerzas Armadas de Colombia, han destruido en la zona de frontera Ecuador-Colombia, 110 laboratorios para producir cocaína. Por lo tanto, los golpes que hemos dado, con el apoyo de nuestros amigos de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas y la Unión Europea, son golpes muy fuertes. De ahí la violencia. Violencia primero en las cárceles, luego en las calles. Pero, al pasar al capítulo de la seguridad, ya estamos viendo los primeros resultados de adquisiciones de municiones, de equipos, de armamento, para poder proteger a los ciudadanos y a la familia ecuatoriana de esta inusitada violencia que se dio a comienzos de año y que no es sino la reacción a las acciones del gobierno para incautar la cantidad de droga que hemos incautado. Es importante señalar que en su gobierno ya se han destruido 462 toneladas de clorhidrato de cocaína. Esto significaría que entonces hemos sacado del mercado, hemos logrado afectar a la economía criminal por más de 23 mil millones de dólares. De hecho, pues, también hemos sacado entonces de los mercados de consumo, si consideramos que un gramo sería una dosis, habríamos sacado 4 mil 627 mil millones de dosis de los mercados de consumo. ¿Qué consiste el encapsulamiento? El encapsulamiento es un método para destruir no solamente drogas, sino otras sustancias y precursores. En este momento nosotros la posibilidad de decir de que estamos destruyendo 1.8 toneladas por hora, es decir, 16 veces más que la incineración. Porque el Ecuador encontró un mecanismo sostenible para destruir, para volver a vaciar esas bodegas y poderlas volver a llenar. Porque en la medida que el gobierno logró implementar un mecanismo sostenible y efectivo de disposición final a través del encapsulamiento, le permite a las fuerzas de seguridad seguir incautando. Porque eso no se convierte en un problema. Y porque además se reducen los riesgos de que lo que se incauta sea reintroducido al mercado ilícito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!